Ojalá, sí, también, también, también. Yo buscando excusas para... Pero yo me ganas de ellos porque ganas de su odio, loco. ¿Otra vez? ¡Tamán! ¡Subarashi! ¡Subarashi! Yo quería ser imposora. Dari, 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 ¿te preguntó otra vez? Sí, ¿no? Si matan a Natal, matan a Natal, matan a Natal. ¿Dónde está Natal? ¿Dónde está Natal? ¿Dónde está Natal? Van a matar a Natal, vamos a matar a Natal. Natal, Natal, Natal. ¿A qué matamos? 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 No, cagado, yo no era. ¡Oye, pero puta madre! Yo era que maté a Natal.